¡Hola YouTube! ¿Qué tal se encuentran en este día? Espero que estén teniendo un día muy bonito. Aquí en Luisiana ha estado lloviendo, hasta ahorita está nublado, así es que la luz no va a ser la mejor. Mil disculpas, tengo un aro de luz atrás para ver si me ayuda en algo. En esta ocasión vengo haciendo colaboración con dos chicas que ustedes ya conocen. Una de ellas es Melisa y la otra es Catalina. Melisa, su canal es El Diario de un Aroma y Catalina de su canal Katy. En esta ocasión les traemos una colaboración hablando de las tres fragancias más sexys o las tres fragancias que pueden seducir. Voy a hacer un pequeño disclaimer aquí. Estas fragancias obviamente son basadas en nuestra experiencia, en lo que nosotros pensamos de ellas. Obviamente, ya les he dicho mil veces, cada nariz es un mundo, cada piel es un mundo. A algunos les va a gustar, a otros no. Y recuerden que los hombres también pues son diferentes unos de otros. A unos les gustan perfumes fuertes, los encuentran sexys, otros les encuentran sexys cuando son limpios. No tenemos un... no creo que exista un perfume universal para el mundo entero porque en gustos se rompen géneros. Así es que esta es una opinión personal. Siéntanse libres de opinar. Pero en toda la colección que tengo, que es muy grande, encuentro que estos tres perfumes son uno de los perfumes más sexys que tengo en mi colección. Y que he preguntado, inclusivo, bueno, a mi esposo. Y mi esposo es de las personas que les gustan mucho las fragancias frescas. En la caja de información les estaré dejando el link de los canales de Katy y de Melisa para que chequen sus videos, sus opiniones y me platiquen un poco más. Fragancia número uno. Esta fragancia es una de mis fragancias favoritas para el otoño también y también para el invierno. Esta es una fragancia que a mi gusto es una fragancia muy adictiva para la nariz. Tanto masculina como femenina por su nivel seductor que es muy grande. Y estoy hablando de Black Opium de Yves Saint Laurent. Ok. Esta parte es color ámbar pero no se ve bien por la reflexión. Y todas las camarógrafos que tengo aquí ayudándome con la luz, que no son ninguno, no tengo. En fin, este es un gourmand intoxicante. Los que lo conocen sabrán de lo que estoy hablando. Oh, Black Opium. Altamente intoxicante, cautivador, ganador del premio Allure Best of Beauty. Con cinco estrellas en todos lados, donde quieras irte. Sephora, Ulta, Fragrantica. Tal vez vean un voto de 4.8. Pero ha recibido cinco estrellas. Ha gustado. Es universalmente amado por los hombres, por las mujeres. Les voy a decir. Es sexy, es sensual. A mí no me gusta decir palabras altisonantes. Y no es una palabra altisonante. Pero si estamos hablando de seducción, esto le llaman en inglés y en español. Pero lo he visto muchísimo en inglés. Sexo en una botella. Ya se pueden imaginar entonces cómo trabaja. Su proyección es buena. Siempre lo pongo en la tapita. Y es que ahorita traigo otro perfume que también les voy a presentar y no los quiero combinar. Su proyección es tan rica. Se siente un aroma. No es reseña. Después les voy a traer reseña. Por eso no les estoy dando notas. Pero su proyección es una proyección muy simpática. Porque las notas que proyecta son las notas que necesitas para seducir. En fin. Sale el café. Que es una de sus notas. Es un gourmand delicioso. Y a los hombres les gusta mucho. Les gusta mucho. Habla por favor. Les gustan mucho los aromas gourmand. A la mayoría. Que se quieren comer. Este es uno de esos perfumes. Díganme si lo conocen. Porque les voy a decir. Este es uno de los perfumes más sexys que conozco. Más sexys que tengo. Y de los más sexys que he sabido. Por muchísimas causas. Videos. Reseñas que he visto. Lo he. Yo misma me lo he puesto. En fin. Es uno de los perfumes más sexys que existe. Para mí. Y se llama Black Opium. De Yves Saint Laurent. Es este. Su packaging está bien bonito. ¿A poco no? Hasta se me figura como un baby doll. En color negro. Con brillitos. Ideal para la noche también. Entonces este es el número uno. Le bajamos un poco de volumen. A la sensualidad. A la seducción. En cuanto a perfumes gourmand. Porque como les digo. Hay hombres que les gusta. Y encuentran sexy. Un perfume muy gourmand. Muy fuerte. Muy seductor. Muy lápiz labial. Si me pregunto. Esto para mí es muy lápiz labial. Van a decir. ¿Qué le pasa? Es muy sexy. El segundo que les voy a presentar. Porque les quiero presentar de todo. No solamente los fuertes. Y los super potentes. Y las bombas. Sino también tiene que haber. El lado sexy. Seductor. Pero también que sea cautivador. Que sea inocentón. Pero ahí te va. Ahí te va el mensaje. Y estoy hablando de Victoria's Secret. Este siempre va a ser mi favorito. Uno de los más sensuales. Bombshell. Uy. Menos ostentoso. Que Yves Saint Laurent Black Opium. Es menos agresivo. Pero igual de cautivador. Habla. Su lenguaje es muy diferente a Black Opium. No es tan. Como les digo. No es tan insinuante. Pero lo es. Bombshell de Victoria's Secret. Cuando pensamos en Victoria's Secret. Siempre pensamos en ropa interior. En baby dolls. En bras. Pennies. Siempre pensamos en ropa interior. Obviamente. Los que han ido a la tienda. Van a saber. Cuando tú entras. A una tienda de Victoria's Secret. Ese olor. Para empezar. Es lo que te arrastra. Cuando vas en el mall. O vas en cualquier lado. Y ese es un aroma. Que te arrastra. O sea. Tienes que voltear la cabeza. Porque te arrastra ese aroma. Y normalmente. Usan los aromas. Que están de moda. En ese momento. Y cuando tú compras ahí. En tu bolsa. Que te dan donde compraste. Siempre le ponen perfume. No sé si se han fijado. Ese es un buen punto del marketing. El mejor vendedor. El mejor. La mejor fragancia. Que ellos han tenido. Con más éxito. Por su sensualidad. Por la manera. De que cuando tú lo estás vistiendo. Causas el mismo efecto en la gente. Los estás llamando a voltear cabezas. Como si fueras tú la misma tienda andando. Ese es el estilo que quiere dar. Bombshell de Victoria's Secret. 4.8 estrellas. En rating. En la mayoría. De sus. De sus reseñas. Es la manera más suspicada. De insinuar. Seducción. Fresca y exótica. Divertida. Sexy. Divertida. Muy muy rica. Es Victoria's Secret Bombshell. Para esas personas. Que no les gusta. Tener un aroma. Muy intenso. Pero quieren causar. El mismo efecto. Ya saben. Ok. Este último perfume. Es el que traigo puesto. El día de hoy. Es una de mis nuevas adquisiciones. Hice. Creo que hice el unboxing. Sin embargo. Yo creo que. Merecía la pena una reseña. Tal vez antes de mostrárselos. Pero. De todas maneras. Se los voy a mostrar. Porque es uno de mis favoritos. También. Y estoy hablando de. Boteca. Bottega Veneta. O sensual. Hasta ahorita. Me. Me causa un poquito. De dificultad pronunciarlo. Porque. He visto que lo pronuncian. De todas maneras. Yo creo que lo más. Bueno. Es italiano. Bottega Veneta. O sensual. O sensual. Díganme cómo. Por favor. Y a veces me dicen. Si no sabes cómo. Para qué lo haces. O para qué lo sacas. Ah. Yo estoy presentándolos. Pero si trae un nombre en chino. ¿Cómo lo voy a leer? ¿No? Entonces. Gracias por entenderme. Y está muy claro. Bottega Veneta. O sensual. Y es este. Vamos a ver. Esa luz. Ese rayo que está ahí. Impide que lo vean. Uy. Para empezar. Una botella muy bonita. Aunque ahorita vamos a hablar de packaging. Este lo traigo puesto el día de hoy. Una fragancia. Uf. Cosa más rica y deliciosa. Otro sensual fresco. Que lo podríamos poner entre estos dos. En medio está Bottega Veneta o sensual. En cuanto a proyección. En cuanto a desempeño. Viene siendo que tiene la fuerza de perfume. O de un lado. Y lo fresco del perfume del otro lado. No le va a causar a una persona que quede mormada por su fuerza. No te va a destapar la nariz por su fuerza. Es una fuerza muy leve. Pero ahí está. Es otro sensual fresco. Su nota de cuero. Porque tiene una nota de cuero. Este es un flanker de Bottega Veneta. El regular. El Eau de Parfum. Que también lo tengo. Pero en esta ocasión. Le bajaron el volumen al cuero. Porque Bottega Veneta tiene una nota de cuero muy muy alta. Todavía lo puedes percibir. Pero esa combinación de gardenia con durazno. Y el toque de cuero que le pusieron. ¡Uuuh! ¡Bam! Así. Lo hace una bomba. Es un chipre floral. Frutal. Ay no, no, no. Es que es tan elegante. Tan distinguido. Pero este perfume habla por ti. Definitivamente está entre mis tres favoritos de top perfumes para seducir. Yo sé que yo ya he hecho top perfumes para seducir. Tengo uno del año pasado. En donde son perfumes para conquistar. También mencioné Bombshell. Pero mencioné Bombshell Nights. Sin embargo. ¿Cuántos perfumes creen que ustedes existen en este mundo planetario? Existente, humanitario. Millones. Entonces no puedo escoger solamente cinco más tres. Porque son tantos. Sin embargo en esta ocasión los simplifiqué a los tres del momento que he sentido. Que he estado un poco más experimentada en este mundo de los perfumes. Y me han encantado. Y obviamente los otros aromas que yo escogí el año pasado siguen siendo mis favoritos. Sin embargo estos tienen altos niveles de seducción. Dicen que este perfume de Ossensual Bottega Veneta puede ser unisex. Se podría decir, yo lo puedo sentir. Ahora recuerden, como les he dicho, cada piel es un mundo. Y algunos se oxidan más rápidos que otros. Hablo del perfume en ciertas pieles. Por la composición química de nosotros. Por los aceites esenciales del perfume. Son muchos factores. Lo que comes. Qué tan limpias tu piel. Si tus poros despiden a... Bueno, sudas o no. Son muchas cosas, ¿no? Por eso a unos les dura más un perfume y otros menos. Y bueno. Dicen que hablo mucho. Pero tengo que decirles exactamente lo que siento. Así es que esa es mi recomendación número tres. Estos tres. En cuanto al packaging. En cuanto a la botella. Que obvio no tiene nada que ver. Porque no vas a salir así, ¿verdad? Hey, esto estoy usando hoy. Este es mi favorito. Para mí esta botella es una hermosura. Y no se pueden distinguir los glitters. Pero ahí están. Ahí están de lejitos. Para mí esta es una hermosura. Una hermosura. Este es un poquito más sencillo. Y este es femenino, femenino. Son fragancias hermosas. Así es que bueno. Gracias por verme. Una vez más. Les dejo el link de Melissa y de Katy. En la descripción. Para que vayan y chequen sus videos. Y estaremos en un video más. Que estén bien. Vamos, vamos a poner đ wind. 6 4 7 10 ¿